Y seguimos en Bodega Shandong, charlando con su enólogo Gustavo Agostini, quien nos enseña ahora acerca del proceso de removido y desgollado del champán. Una vez terminado ese proceso de elaboración o de transformación en espumante, aparece una etapa donde nosotros tenemos que limpiar el espumante para poder ser consumido. Antiguamente se consumía turbio y gracias a la viuda de Clicó, que fue la persona que desarrolló el pupitre o la forma de remover una botella para que esa levadura, que es lo que enturbia, llegue al pico y poder eliminar esa levadura. Ese proceso se denomina removido y desgollado. Consiste, la botella cuando fermenta está en la posición horizontal y esas levaduras cuando terminan de fermentar mueren y se asientan en el fondo de la botella. Hacemos un proceso, sea a través de un pupitre o sea a través de máquinas nuevas, que se denominan giropallet, empezamos a girar la botella hacia un lado y hacia el otro para que esa levadura se enrule y quede bien asentada en el fondo de la botella y empezamos a verticalizar la botella. Al cabo de un tiempo, que puede ser un mes, dos meses o un poco más, logramos que esa levadura llegue al pico de la botella y nosotros tengamos compactada la levadura en el pico para congelar el pico y luego ser desgollado. Como te decía, hoy se congela el pico y se hace un desgollado automático, tecnificado, logrando que cuando vos parás la botella nuevamente te queda todo el producto limpio aquí y el bloque de hielo con la levadura, que es lo que molesta, salte cuando uno destapa la tapa corona. Una vez limpiado el espumante, a través del de huelle, nosotros ya tenemos el producto totalmente limpio y allí agregamos o no el licor de expedición. Si nosotros queremos hacer un producto Natur, que es natural, directamente rellenamos un poquito la botella y colocamos corcho y bozal y esa botella va a conservación en corcho, como todos los vinos, para darle un tiempo más, para darle una complejidad mayor al producto o redondeo. Y si nosotros queremos hacer extra brut, brut o demi-sec, es simplemente agregarle un licor de expedición, que es azúcar más algún vino en forma de jarabe o licor de expedición y vamos dándole el dosaje que nosotros pretendemos. Si es un extra brut, será entre 8 y 10 gramos, si hablamos de brut, puede ser 14 o 15, y si hablamos de demi-sec o dulce, un poco más de azúcar. Una vez terminado ese proceso, ya tenemos el producto listo. Como les decía recién, necesita un tiempo de conservación en corcho para que se termine de redondear y luego de 3, 4 o 5 meses, según el producto, va a la línea de etiquetado para llevarlo a la comercialización. Bodega Estancia Mendoza Bodega Estancia Mendoza Nos reencontramos dentro de 7 días, la semana que viene para seguir compartiendo un poco más de este mundo apasionante de vinos y placeres. Chau. Tu casa cuenta. En Mendoza cada día sumamos más hogares para la gente. 3.540 viviendas entregadas. 5.488 viviendas en ejecución. 4.033 viviendas a iniciar. Tu casa, un sueño que realizamos cada día. Mendoza. Espíritu Grande.